Hey mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio, espero que ya estés pasando muy bien, aquí te habla tu servidor Pinceladas y te quiero dar mil gracias por visitar el canal, un consejito, saquemos tiempo, yo sé que a veces no tenemos tiempo trabajo, mucho trabajo, ocupaciones, etcétera, pero saquemos tiempo para pasarlo con esas personas que nosotros amamos sí, con esos seres amados, a veces pensamos que la vida es muy larga, pero saca cuentas, ejemplo, si ya te movaste y no vives con tu mamá o vives lejos de algún ser que tú amas, saca la cuenta de cuánto tiempo en verdad estás pasando o disfrutando con esa persona este consejo se los doy porque a veces uno pestañea y la vida se le fue, en este vídeo vamos a enfocarnos en qué utilizar esto fue nerfeado, yo sé que hay gente que es nueva, siempre veo comentarios, soy nuevo Pinceladas, lo que está de meta, lo que es meta es balanceado a mí me dan estas cosas gratis, yo no lo subo todo, sino cuando yo veo que más o menos lo necesito, yo subí esto porque lo necesitaba porque en campeón todo el mundo lo usaba, pero ya fue balanceado, ahora qué hacer, qué ocupar, qué alternativa hay y que sea free to player amigable sí, y cuando digo free to player amigable es que no sea nerfeado, porque todo es costoso de subir de nivel y me estoy enfocando en utilizar esta arma, esta arma le queda muy bien al angler, me voy a enfocar en el angler si utilizas el angler para campear, 3 segundos de recarga, 600 metros de alcance, está muy pero muy chido, a mí me encanta obviamente que lo utilizo full esa arma, yo la cambié solamente por el vídeo los módulos pasivos que yo estoy usando, las están unidad balanceada y nuclear amplifier le puedo colocar dos nuclear amplifier, sí, pero no lo veo necesario unidad balanceada me está dando un poquito de vida y un poquito de daño y para mí, para mi estilo, está más que bien ahora, sí le coloco esto de anti sigilo, porque hay demasiadas cosas con sigilo por ahí también está limugi, por ahí está el drone B que le da sigilo y por ahí están los hackers que encienden sigilo cuando les da la gana entonces el quantum radar de verdad que pues es sumamente necesario la idea de esto es mantener distancia, limpiar la zona, moverse, dar soporte, no ir tanto por balizas te puede servir dependiendo de tu liga, pero te estoy hablando de campeón y bueno, yo estoy usando las mismas habilidades no cambié absolutamente nada, porque como ven no tengo AU, esta es mi cuenta vámonos con el gameplay para que tú te lo vaciles este mapa llegó y por allí estoy investigando qué está pasando con este mapa porque tenemos un problema que es la Reaper sí, la Reaper hay gente que juega en clan y dos del clan sacan esa vaina el crisis con Reaper y destruye a todo el mundo hay gente que piensa que eso es divertido hay gente que piensa que eso es saber jugar hay gente que dice yo soy pro, etc, etc pero la realidad es que esas armas, lo más probable 99% de probabilidad es que sean balanceadas así que guerra avisada no mata a soldado y si lo mata es por ahueboneado bueno, así dicen en Venezuela, no sé cómo lo dicen en tu país la cuestión es que si te pones a subir la Reaper porque está este mapa está Canyon está Springfield está Castillo te advierto que lo más probable es que se venga un balance esta combinación está excelente porque hace buen daño traspasa muy fácil bueno, no traspasa elimina muy fácil el escudo a Aegis así que está chido a mí me ha gustado la combinación con anti sigilo simplemente como les digo están los links fíjense, yo juego en campeón están los links hay demasiados enemigos con sigilo así que es una opción muy buena necesaria dependiendo de tu liga es decir, si estás en liga, no sé, liga diamante y no hay tanto sigilo no hay necesidad de colocarle anti sigilo es más, tengo otros gameplays que estaba probando y yo tenía dos combinaciones una igualita así y otra sin el anti sigilo y ambas estaban muy chidas porque me funcionaban lo único es que esta es la que verdaderamente me funciona para sacarle provecho en campeón como estás viendo estoy tratando de dar soporte soporte no de revivir vida sino soporte de mantener a Raya a los enemigos estoy dando fuego de soporte estoy dando a mis aliados ese chance de yo hacerles daño a los que ellos están atacando allá de cerca entonces estoy campeando lo único es que no quiere decir que estoy campeando las cosas como son estoy campeando y esta muy buena opción yo tengo solamente un camper en esta cuenta esta es mi cuenta y me va muy bien realmente tengo tres robots de cortas distancias y tengo este medio camper y tengo el robot nuevo con armas de 500 que digamos que no es camper pero digamos que está en esa distancia de 500 metros ok que es lo negativo de esto y lo positivo lo negativo de esto es que si por casualidad de la vida hay un Reaper bueno hay un crisis con Reaper por allá a la distancia te pueden matar así que hay que estar sumamente pendiente de quienes son tus enemigos lo positivo es que como estás viendo utilizo la habilidad como defensa si veo que alguien me dispara con la Reaper o alguien me hace focus utilizo la habilidad entonces digamos que el Angler el Angler Camper está funcionando muy bien a mi parecer está chido si déjame cambiar esto un momento acá déjame en los comentarios que otra combinación con el Angler estás probando a mi me ha gustado mucho esta para ser sincero y es la que estoy usando y se las recomiendo si play to player amigable dudo mucho que esto sea nerfeado si son armas que no funcionan como una Reaper que no funcionan como los láser es decir que tienen demasiada ventaja son más bien armas que si sufres de lag tiendes a fallar si no apuntas bien también tiendes a fallar así que son armas que demandan un poco de habilidad aunque sea apuntando si entonces son son características que me hacen a mi sentir que es un arma que no tiene tanto peligro si de que sean balanceadas ejemplo yo ahorita el Links yo tengo dos no tengo tres Links uno me lo regalaron y el otro se llama Bayou o algo así Links los tengo allí son bonitos pero no los he subido estoy esperando que les llegue su nerfeo a ver si quedan útiles lo mismo hice con el Angler cuando el Angler estaba de moda no lo usé pero cuando fue nerfeado ya lo utilicé y lo usó así de esta forma vuelven a a nerfear al Angler más adelante no sé yo lo dudo porque ya no es tan bueno pero en verdad que esta opción a mi me ha servido mucho en estos mapas camper si lo que es Canyon Springfield y Yamantau esta combinación es muy buena yo me atrevo a decir que es muy competitiva si y yo estoy usando aquí el drone si el de un amarillo volvieron a regalar el de un amarillo ahorita está en en los marcadores entonces lo puedes utilizar si si te ganas dos yo tengo tres y lo subí de nivel y lo estoy usando pero bueno no sé si eso significa que lo estén regalando tanto no sé si significa que lo vayan a nerfear si algo me dice que sí pero no sé no estoy seguro la cuestión es que esta opción es excelente competitiva divertida y demanda un poco de habilidad así que tiene los tres aspectos que tú necesitas yo las tengo algunas armas están al MK3 y hay una que está al MK12 acá en el video y este es el otro camper que yo tengo que no es camper o sea la distancia son 500 metros pero bueno sirve sirve como camper y lo estoy usando más y más porque cuando hice el video yo no tenía o sea no tenía todo esto maxiado y ya como pasó una semana ya he maxiado todo y ahora hace un poco más de daño y lo estoy usando justamente cuando salen los los titanes porque utilizo el bendito escudo puedo proteger a mis titanes les doy ese escudo allí si me pongo al frente si me pongo al frente no ojo no es que le doy escudo y si algún titán me hace daño el escudo absorbe todo ese daño y se lo devuelvo con la habilidad así que está interesante es algo como más bien como para el juego no el juego al inicio ni en el medio sino juego final cuando ya hayan bastantes titanes bueno eso es lo que les quiero recomendar hoy gente armas que funcionan muy bien y que no van a ser nerfiadas por allí me han dicho que pruebe el arma de esta ya te voy a decir como se llama joder me he llevado una decepción pero voy a hacer el video las ruptus si el arma de titán por allí me han dicho pizeladas pruébalo con la habilidad la habilidad de titán que van a ir los pilotes la habilidad esta que extiende se me olvidó el nombre que extiende la salpicadura igual que las criogénicas y todas estas armas que se le puedes colocar se me olvidó el nombre bueno la cuestión es que estoy probándola y voy a hacer un video porque bueno no sé qué tan bueno sea en verdad esa combinación espero que te haya gustado esto gente esto es un análisis yo la estoy probando a mí me sirve así que está totalmente recomendada como ya te dije si te sale un clan full de reapers y esa paja te van a matar igual o sea estas combinaciones no son combinaciones para que las uses en clanes aunque he peleado con clanes con esta combinación y me ha ido muy bien así que es una es una combinación bastante decente bastante decente del 1 al 10 yo le coloco un 8 o un 9 si juega solo ojo si juega solo un 8 o un 9 porque a mí me ha funcionado de forma excelente y bueno aquí estaba probando este bicho bastante lo estoy probando bastante pero en estos mapas en los otros mapas no porque todo el mundo me lo mata el escorpión todo el mundo te persigue nada el escadros te persigue nada estoy probando solamente en mapas largos donde tengo oportunidad si y bueno aquí se acabó la batalla ya este man estaba por ahí huyendo pero ya eso se acabó vamos a adelantarlo para ver el final y el nivel de los enemigos nos hicimos 5.8 millones nosotros estuvo chido porque utilizamos los dos robots solamente y este es el nivel de uno de los enemigos por acá todavía tenía el angler con los láser como ustedes están viendo si se les quede gente bye 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 ¡Gracias por ver el video!